A vos y a los islandeses. Viste acá, vos sos viva. A vos por eso lo decís, claro. Los islandeses, se empezó a circular una... Todo mentira eso. Una cosita. Todo photoshopiado. No, no, pero pará. Uno aumentó una cantidad de los... No me acuerdo los nombres. Ahí por ahí tal vez... Todos terminan con son. Sí. Todos terminan con son. Bueno, ese que termina con son, una de esas podés decir, triplicó la cantidad de seguidores en Instagram después del partido con Argentina y la mayoría son mujeres argentinas. Y circula una fotito de él que decía bueno, Messi, si no podés tráeme la copa tráeme al isleño. Isleño no, islandenio. Bueno, es un isleño también. Está bien. Es un isleño, claro, también. O llevátelo a la isla, qué sé yo. No, y sabés, vos reíste y yo cierro con esto. Pero hay una agencia de turismo que aprovechó toda esta obviamente volada por Islandia y que ahora promociona viajes a Islandia aprovechando la cara de todos los jugadores. Claro, exactamente. Pará, te voy a decir algo. Sé que son todos lindos en Islandia porque los jugadores, uno es más lindo que otro. Y las chicas también muy lindas, las que se veían ahí alentando a su selección muy lindas también. Pero son todos rubios, eso es lo que pasa. Digamos, vos me ponés pelo rubio y sos fachero también. ¿Qué tiene que ver? Bueno, Tommy, vos sos fachero, así. Gracias. O sea, vos también, pero digas lo que vos... Son todos rubios. Ahí son todos rubios y Dios. Es por lo único que vos decís... No, bueno, pero es lindo. Viste como los suecos. También hizo medio furor que Moria tuiteó con el arquero suplente de Suiza. Sí. Que también parece que... Ah, el arquero sí, pero el arquero... en distintas fotos. Y hay una que está buenísima y otra que decís... Es la más que de las redes sociales. Es la más que de las redes sociales, claro. Ese que estamos viendo ahí, ¿no? Detrás de Tommy, ¿no? Ya están. A ver las pibas que están más... Bueno, está bien. Es la parte también... No hay que cosificar a los hombres. Eso... Ah, perdón, perdón, perdón. No hay que cosificar a los hombres. Perdón. ¿Quién es ese muchacho? Voy en un segundo acá, porque esto me indigna. Seguilo, seguilo. No, 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 poné la que pusiste recién. No sea ladrona. Mirá, poné la que pusiste recién. Epa, a ver. Bajá. Ese es el que aumentó un montón la cantidad de seguidores. Este es... Mirá, Nuria, como... Ella no te sigue nada en las redes, pero después esto lo tenían perfectamente, sabía, mirá. Todo, en el mundial... Andala esta. Chicos, esto es un... Dale. Es cualquiera. ¿Es el mismo? Es el que a vos te gustó, así que ahora te la bancas. No, pero no digo que sea... que no sea lindo, pero ahí parece morocho y de piel morena y arriba... Ah, a vos te gusta todo el pelo rubio. No, no digo que no sea lindo ahí también. Ahí también está lindo, pero digo, parece... No parece el mismo, la misma persona. Sí, por las veces engañan. En la foto, viste, según cómo viene producido. Exacto. A ver, mirá, poné otra. Mirá, seguí bajando. A ver si hay otra. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Dice Gislason en otra foto. Están re un kenchi, chico chau. Mirá lo que me alcanza, Fede, acá. Gislason, con un cartel que dice no quiero tu piropo, quiero tu respeto. Las mismas reglas para todos. No se objetizan. Está bien, no cosifiquemos a los hombres. Bueno, pero si son lindos, decir que una mujer es linda no es cosificarla. Decir que un hombre es lindo no es cosificarla. Mirá, yo vi comentarios en las redes sociales que, ¿sabes qué? Era gol, 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 le entro y le hago un gol. O sea, no empecemos tampoco. Bueno, no sé. No sé qué ahora te están mirando. Yo te digo, acá hablamos de que son lindos. Di María, ¿qué tiene que enviarle a este muchacho? Di María, poneme una foto de Di María y compáramelo. Di María, ¿qué tiene que enviarle al danés? Mirá, primero, primero, Di María, ojo, que estuvo en la boca de todos estos fines de semana. Sí, porque no se lesionó. Banquémoslo. Por eso, porque no se lesionó. Es noticia porque no se lesionó, Di María. Ahí están los lindos de Di María. Ahí está Di María y gira. Bueno, no importa, pero si nos trajera la copa, Di María. Mirá, ahí está. Mirá, ahí está. Si Di María nos trajera la copa, no pasa nada. Pero el tema es que el fin de semana nos tocó una pelota. Vamos, Fideo. ¿Qué pasó? O ir para afuera, Di María. Parece que no juega el jueves Di María, ¿no? Es probable que sea uno de los cambios. Es probable que saquen a Di María para el jueves. Ojota. Y sí, igual lo sacaron, en el partido lo sacaron, lo fletaron. Acá es como comer fideos y sushi, más o menos, ¿no? Ah, para nada. ahí tenemos. Ojo que los fideos depende, no sé. No, fideos tipo sin salsa. Sin salsa. Vamos, sin aceite, sin nada. Nada de nada. Nos vamos a ir a la pausa. Seguita venimos. Quédate con nosotros hasta las 10. Hay mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!